Una bendecida semana para todos los que nos escuchan. Comienza un nuevo tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Hoy es el día que Dios hizo para ti, para tu familia, para tu empresa, para prosperarte en todo lo que hagas. Porque como digamos, será. Deuteronomio 6, 6-7 dice Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las palabras que el Señor ha puesto sobre nuestro corazón. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras de la palabra del Señor son las que vas a repetirles a tus hijos hoy para bendecirlos, para que cuando salgan de casa salgan bendecidos con una palabra poderosa. Hijo, Dios está delante de ti. Hija, Dios pelea por ti. Todo va a estar muy bien. Comenzamos esta semana bendiciendo a nuestros hijos, sobrinos, familia, esposo, esposa, mamá, hermanos, tíos, primos, toda la familia, amigos, declarando y decretando la palabra de vida. Pero el Señor quiere que tú como padre comiences a declarar palabras de vida y no de muerte sobre tus hijos, porque todo lo que digas para ellos se hará realidad. Por eso declara palabras de bendición. Tus hijos son los mejores. Tus hijos son los príncipes que Dios ha puesto sobre la tierra para gobernar. Tus hijos son prósperos en todo, porque si tus hijos son prósperos y tu casa es próspera, tus generaciones lo serán también. Así que te bendigo, hijo, hija, te bendigo a todos los que nos están escuchando. Y levantamos una oración esta mañana, proclamando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre ti como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Hoy declaramos la presencia y la soberanía del Espíritu de Dios. Declaramos que todo lo que haces, el Espíritu Santo de Dios te guiará a todo lo que haces y culminarás, irás de gloria en gloria, porque su presencia te acompaña. Te bendigo desde la cornilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies. Y declaro que todas nuestras generaciones son benditas. Te bendigo, sobrino, sobrina, hijos, amigos, mamá, esposo, hermanos. Te bendigo, cuñada y todos los que nos escuchan donde quiera que se encuentren. Somos de Dios. Y te bendigo, porque el Señor nos ha creado para bendecir. Un feliz lunes y comienza una semana de victoria. Un abrazo.